Chicas, ¿sus nombres? Brisa, Olmo, ¿y tu nombre? Suyay Bueno, ¿qué edad tienen ustedes? 18 tengo yo Las dos tienen 18, ya es obligatorio votar ¿Tenían pensado ir a votar? Y la verdad es que no, no Preferían pagar la multa que ir a votar Y para el gobierno del gramo a tener, la verdad no, no me dan ganas de ir a votar Pero, como es obligación, voy a ir ¿Y has ido otros años? No, no, porque este año es el que me toca a mí ahora, que yo cumplí los 18, me toca ahora Y como no era obligatorio, antes de los 18 no fui ¿No ibas porque no era obligatorio y aprovechabas a no ir? Claro, sí ¿Y vos tampoco tenés pensado ir a votar? Yo sí, yo ya voté el año pasado ¿Y este año pensás ir a votar? Sí ¿Y sabés cómo se vota entonces? Sí ¿Me darías una pequeña explicación para los que no saben cómo se vota? Qué vergüenza, no me acuerdo Tenés que entrar y elegir la boleta y ponerla en la urna Muy bien chicas, muchas gracias y las dejo ¿Cómo es tu nombre? Simón Paradela ¿Qué edad tenés? 18 Ya es obligación votar, ¿vas a ir a votar? Sí, sí ¿Sabés cómo se vota? Y tengo una idea, de acá en la escuela cuando hicimos lo del centro estudiante y eso tengo una noción de cómo se vota ¿Y sabés en qué escuela te toca votar? Sí, pero no me acuerdo en este momento Bueno, muchas gracias Soy de la opinión singalera, ¿cómo es tu nombre? Danila Gómez ¿Cuántos años tenés? 14 14 ¿Y vos? Candela, también 14 También 14 ¿Saben que se vienen las elecciones? ¿Tienen alguna idea de cómo son? Sí, más o menos ¿Vos? Yo no No tenés ni idea Y si, por ejemplo, se tuviera la oportunidad de que baje Y digan que a partir de los 14 se puede votar ¿Irías a votar? Yo sí ¿Vos irías a votar? Sí, yo también ¿Tenés idea cómo se vota? Más o menos Y si le tuvieras que dar más o menos una explicación a la gente que no tiene ni idea Como yo ¿Qué le dirías? No, que tenés que ir, presentarte, entrar a donde se... Vos elegís la boleta, agarrar la boleta del partido que vos querés votar y después llevarlo a la urna Y tuviste alguna... Bueno, vos todavía no votás, me decías Y si vos irías a votar, ¿cortarías boleta? Yo sí, cortaría ¿Cortarías boleta? ¿Y sabés cómo se corta boleta? Sí O sea, nunca corté, pero algo sé Tenés una idea de cómo se corta A ver, te imaginás una boleta, ¿no? ¿Cómo cortás según el partido que querés? Según el partido que yo votaría Sí, ¿cómo se corta boleta más o menos? Vos, la boleta está doblada, tenés como unas hilitas así, todos de puntitos negros Y ahí vos cortás boleta y ponés la boleta que vos querés con la del otro partido que vos vas a votar Y después la metés adentro del sobre y la mandás Muchas gracias, chicas Bueno, ¿tu nombre cómo es? Joaquín, Joaquín ¿Qué edad tenés, Joaquín? 17 17 ¿Tenés pensado ir a votar estas elecciones? Sí ¿Y fuiste a votar otros años? ¿No te tocó a vos? No, esta es la primera vez que me toca votar, así que nada, iremos a votar ¿Tenés pensado entonces ir a votar? ¿Y sabés cómo se vota? Sí, 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 acá en la escuela te ayudan a votar y nada, vamos a votar ¿En qué escuela te toca votar a vos? En la 27 me parece que me fijé el otro día Y si me tuvieras que dar una explicación para los que no saben cómo se vota, ¿cómo le explicarías? Nada, que primero nada, que se informen a ver a quién le corresponde votar Y nada, que miren en YouTube, no sé, algún video Pero nada, que primero que se informen bien a quién votar y todo eso Muchas gracias ¿Cómo es tu nombre? Esmeralda Castagnolo ¿Qué edad tenés? Trece años Trece años, ¿todavía no te toca votar? No, todavía no Y si tuvieran la oportunidad de que dicen a partir de los tres en adelante se puede votar, ¿irías a votar? Eh, sí, sí ¿Te animarías a votar entonces? Sí ¿Y sabes cómo se vota? No, eso no, todavía no Todavía no sabes Bueno, muchas gracias Hola, buenos días Disculpa, ¿cómo es tu nombre? Maite, ven en casa ¿Y el tuyo? Delfina Martín ¿Qué edad tienen, chicas? Diecisiete Diecisiete Las dos tienen diecisiete, entonces este año les toca ir a votar Sí, pero no estoy en el padrón ¿No figuras en el padrón? ¿Y fuiste a hacer el reclamo? No, porque dijeron que ya es muy tarde ¿Ah, ya te dijeron que ya es muy tarde? Dijeron eso Así que este año no vas a poder ir a votar No vas a poder votar ¿Y vos vas a querer ir a votar este año? Eh, sí, tenía pensado que sí, pero bueno, todavía no sé muy bien ¿Y figuras en el padrón? Sí ¿Ya te fijaste porque con el tema del COVID hubo muchos cambios y se cambiaron de escuela? ¿Pudiste ver en el padrón? Sí, sí, ya me había fijado ya ¿Y sabés cómo se vota? Eh, sí, sí, si no, tipo pregunto y... ¿No tenés problema de preguntar y que te informe más o menos ahí? Claro, claro, me informo antes de ir, por las dudas Está muy bien Sí, no, no creo que sea nada raro No, no Bueno, chicos, ¿qué edad tienen los dos? Dieciocho Diecisiete Eh, ¿cómo es sus nombres? Valentina Taday Tomás y Amante Bueno, eh, ¿tienen pensado ir a votar este año? Sí, tengo que ir porque ya soy mayor y es obligatorio Para vos ya es obligatorio Y vos que todavía no tenés la obligación, ¿vas a ir a votar? Voy a ir a votar, sí ¿No sabés todavía en qué escuela tenés que votar? No, me tengo que fijar Yo sí sé, la misma que mi familia, digamos Pero no me acuerdo ahora ¿Y sabés cómo se vota? No, me tengo que fijar también Ahí mi Joaquín me explicó así que voy a ir Como decías recién, va a haber un tutorial de YouTube ¿Vos vas a hacer lo mismo? Me voy a buscar ir a YouTube, sí ¿Y vos sí ya sabés cómo votar? Porque tuviste la oportunidad de votar otros años Sí, pero no voté antes Es el primer año que voy a votar ¿Es el primer año que votás? Sí Bueno chicos, muchas gracias